Mi nombre es Norma de la Cruz, yo soy la coordinadora de observadores de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. Mi trabajo es coordinar el trabajo de los observadores de largo plazo que están desplegados en todas las regiones del Perú, coordinar también a la observación de los diplomáticos que se integran a la misión de observación durante la jornada electoral, así como coordinar un poco el trabajo que hacen los miembros del Parlamento que se integran a observar. Una de mis principales funciones es servir como un puente entre el trabajo que se hace en el campo por los equipos desplegados y el análisis que realizan los miembros del equipo central que estamos en Lima. Una de mis tareas también es preparar el plan de despliegue, hacer los equipos. En esta misión de observación tenemos 25 equipos de observadores de largo plazo. Nosotros les llamamos observadores de largo plazo porque tienen una presencia en el terreno de más de 5 semanas. Eso nos da oportunidad y en este caso tuvimos la oportunidad de ver el proceso de registro de candidatos, las campañas, la jornada electoral y continuaremos en el terreno hasta después de la declaración de resultados. Estos equipos van a estar en sus áreas hasta el 4 de febrero.